Llevo siete noches Desespero tanto, querida, no sé qué hacer Tengo el alma dolorida sin tu querer Y las copas que me tomo ponen calma mi dolor Necesito que te vea la dulzura de tu amor Tengo una semana, tu vida de no vivir Llevo siete días, mi vida pensando en ti Llevo siete noches, mi vida de no dormir Llevo siete días, mi vida pensando en ti Desespero tanto, querida, no sé qué hacer Tengo el alma dolorida sin tu querer Y las copas que me tomo ponen calma mi dolor Necesito que te vea la dulzura de tu amor Tengo una semana, tu vida de no vivir Llevo siete días, mi vida pensando en ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.